Bien amigos de ClixTV nos encontramos a la ribera del río de Sechura y podemos observar que personas que tienen sus peladeros clandestinos vienen a arrojar la basura acá a la ribera del río. Este es un tema que ya no es de ahora, es un tema que ya viene hace mucho tiempo, donde podemos observar que la ribera del río la tienen como un basurero. Pero realmente la basura que ustedes pueden notar en las cámaras es en mayoría, podemos ver sacos con desperdicios de conchas de abanico, caracol y eso es lo que afecta el ornato de nuestra provincia de Sechura. Esto trae mal olor y ahora que estamos viendo enfermedades en nuestra provincia, entonces esto es lo que llama estas enfermedades, también es un olor que se plorifera por toda nuestra provincia y están cerca, la ribera del río está cerca a la población sechurana y vemos la cantidad de basura que se está arrojando. Nos encontramos al frente de la carretera que lleva para Chique y Bayobar, donde también podemos observar, si las cámaras nos acompañan, la basura que está afectando a este lugar, donde los moradores son los que están afectando con esta basura. Ellos traen y dejan aquí los desperdicios de las cosas que no sabemos si es que no pasa el carro recolector por acá o por qué motivos ellos pueden tirar la basura en este lugar.